Nos encontramos a la entrada principal de San Patricio Melaque, Jalisco, es parte de Cihuatlán, este bonito lugar usted puede venir y disfrutar de sus playas, pero también de los lugares de recreo, de atracción de la Costa Alegre de Jalisco, San Patricio Melaque, un lugar lleno de historia, de tradición, de costumbres, de artesanías, mucho que ver, hay que disfrutar a donde lo estamos invitando, porque realmente estoy amigo de Pansanillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!